Fue el primero que dio un paso al frente cuando el ejército costarricense solicitó a un valiente que se animara a quemar el mesón. Y por si fuera poco, también fue el encargado de hundirle los barcos a William Walker un año después en el río San Juan. En nuestra sección Se Nos Fue, conozcamos la historia de Luis Pacheco Bertora. El equipo de Informe 11 llegó en esta oportunidad hasta el cementerio general de Cartago, Aquí comenzaron a enterrar gente a partir del año 1814. Y hoy vamos a conocer la historia de algunas de las personas que están enterradas en este lugar. En esta rotonda se encuentran los restos del quinto presidente de la República de Costa Rica, les hablamos de Jesús Jiménez Zamora. Él fue el que declaró la educación gratuita y obligatoria por parte del Estado. Y en este lugar, justo al frente de esta tumba, se encuentra la del reconocido insignia poeta y periodista Pío Víquez. Acá la tenemos. Sin embargo, no es por ninguna de estas dos tumbas que venimos en particular, sino para contarles la historia de otra. La tumba que andamos buscando, nos va a hablar sobre esto el historiador Franco Fernández. Don Franco, ¿todo bien? Cuénteme, ¿cuál es esta tumba? Esta es la tumba, ni más ni menos que Luis Pacheco Vertora, el primer hombre que voluntariamente se lanzó a quemar el mesón en Rivas en 1856. Tengo entendido que en el intento resultó herido. Fue herido del hombro izquierdo y cayó y fue tomada la tea por otros héroes que culminaron con la labor de quemar parte de los hombres. Lo más interesante es que a pesar de esa herida tan fuerte y que lo dañó para toda su vida, en la campaña de 1857, en el río San Juan, y volvió a ser héroe. Fue el que voluntariamente puso cargas de dinamita en los barcos de William Walker. Ahí fue inclusive comandante del fuerte de San Carlos, siguió en el ejército nacional hasta adquirir el título de coronel de las milicias costarricenses. Y fue el hombre de confianza de nuestro presidente Tomás Guardia. Inclusive viajó con él como decán a Europa. Bueno, nació en San José, pero desde la edad de cinco años vivió siempre en Cartago con su tío. Aquí formó hogar en dos oportunidades. Y después de que ejerció toda su acción en el ejército costarricense, al final se dedicó como constructor de casas y edificios. Inclusive un edificio comercial que hizo aquí en Cartago, la gente le decía el mesón de guerra, precisamente porque había sido construido por Luis Pacheco Bertora. Luis Pacheco Bertora falleció el 9 de abril de 1897 acá en Cartago. Lo enterraron, por supuesto, con honores militares como héroe nacional. Y cuénteme un poquito acerca de esta placa que tenemos. La Academia de Geografía e Historia, en honor a los grandes servicios a la patria de don Luis Pacheco Bertora, puso esta placa y sin embargo es un héroe muy desconocido. Es una lástima que tanta gente que ofrendó su vida y dio grandes valores a la patria, no se les rinda la pleitecida de vida. Pasa sus restos. ¡Gracias!